En el caso de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se decía que estos habían sido cancelados, que estaban de puesto en Punta Cana. Ahora, la Dirección Nacional de Control de Drogas tendrá que aclarar si estaban cancelados antes de la acción o después de la acción. Y como dice Linares, a quién respondían, dónde iban, lo que hacían, y el levantamiento investigativo que hacían en la zona, aunque es bien sabido, no necesariamente tiene que participar la cúpula gerencial de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque pueden hacerlo a nivel regional. Sí, es regional, a las regionales que me refería, Josefina. Entonces, sería bueno investigar a la dotación, sobre todo el caso del Este. Yo no sé por qué el Este a mí me da grima en tema de drogas. Será por la gran cantidad de drogas o por la gran cantidad de beneficiados en el tema del narcotráfico que hay en la región este de la República Dominicana, en contubernio con las autoridades judiciales. Porque no es que un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas es el único. Estamos hablando de una componenda que va desde agentes policiales, desde cuerpos especializados que funcionan y que trabajan en el Este, hasta los fiscales adjuntos y los fiscales titulares, igual que los procuradores de corte. No es de ahora que se sabe de la red, no es de ahora que se conoce agentes que ya son investigados o que son bien conocidos por el tema del narcotráfico. Y es aprovechada esta circunstancia o esta oportunidad para crearles expedientes y para llevarlos, aunque hayan dejado el oficio. Parece que después que se hace el levantamiento del famoso mapeo delictivo o de las investigaciones en torno a algunas personas, cuando se habla de cargamentos lo que hace es que se revisa ese famoso libro y con ese libro, por el modus operandi, pues usted sabe más o menos por dónde anda y quiénes son los responsables de algunos hechos que se presentan en esta zona. Esto es aprovechado por muchas autoridades de la demarcación, se agarra y se apresa a esa persona, no estoy diciendo que es el caso del muchacho de Verón, pero en la mayoría de los casos pasa. Se apresa a este muchacho, se le presentan datos específicos pero como no fue cogido con la droga encima, lo que muchas veces hace es que si el tipo no negocia, se le introduce dentro de los expedientes que él sí tenía a la hora del arresto X o tanta cantidad de drogas. Esto es lo que está pasando. Lo mismo pasa en otros organismos que son de control. Pero vuelvo y reitero, esto no es un tema solamente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay que involucrar a toda la red, a todo el que tiene que ver justamente con las decisiones de los tribunales, al que tiene que ver con el apresamiento directo, al que tiene que ver como jefe operativo. Y a veces hasta de los propios aeropuertos regionales sale el tema del narcotráfico, porque tenemos que ver que no hace tanto descubrimos a una supervisora de aduanas que era la responsable de sacar una cantidad de maletas que venía con dinero o con sustancias controladas de otros países que llegaban a través de las terminales, como fue el caso de Punta Cana. El este de la República Dominicana, vuelvo y reitero, está en el ojo no solamente de la gente, no solamente de quienes estamos aquí en los medios de comunicación, sino también de las autoridades que tienen ojo a visor. A varios procuradores se le ha llevado inclusive expedientes de gente que falseaban y de gente que le creaba expedientes a personas vinculadas a X o tal delito para hacer que estos pagaran a esas autoridades y ellos lucrarse justamente del delito. Pero además, Josefina, que los grandes casos, por ejemplo, puestos en mano, en boca de la propia DNCD, otro tema, ahí mismo, el tema de que se apresa una red de lavado precisamente que operaba en el este y tenía ramificación en todo el país, la red de españoles. O sea, esa gente lavaban dinero, tenían los dólares, los euros y la cosa. ¿Y dónde iban? ¿A qué banco? ¿Dónde estaban? O sea, usted no puede hacer una investigación inconclusa. En este caso, señores, Romana, San Pedro de Macorís, Igüey, Verón, son lugares muy puntuales donde siempre hemos visto la reincidencia de casos. Si así es que sucede, yo creo que el problema no solamente está en los regionales, está en nuestras autoridades, que ante sus ojos están pasando las cosas y no están haciendo lo que tienen que hacer. Señor Procurador General de la República, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, voy a meter en esto también al CESTUR, porque ellos tienen que ver con lo que es la parte turística y son los que hacen levantamiento a niveles de infraestructuras hoteleras y turísticas que pueden inmediatamente identificar cuándo un extranjero está teniendo o no situaciones raras con tema de inversiones y dinero. Aquí ustedes tienen que estar vigilantes porque es justamente la región este la que está llenando de casos y de vergüenza a estos organismos, pero sobre todo, sobre todo a la justicia dominicana que se está prestando para cambiar medidas de coerción que se le hacen a pilotos extranjeros, a personas que llegan aquí con cargamento de droga por garantías económicas, que ni siquiera son la garantía para que no sean pagadas, sino garantías pírricas, como fue el caso de los pilotos, que inmediatamente le cambió un tribunal de San Pedro de Macorís y otro de Higüey la coerción por garantía económica, al otro día zarparon de la República Dominicana y nadie aquí supo decir, esta boca es mía. Gracias. 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 Gracias.